Francisco Cárdenas Polonio nace en Ornachuelos, en la provincia de Córdoba, España, el día domingo 14 de diciembre de 1969. Es el octavo de nueve hermanos. Su infancia y su adolescencia han transcurrido entre sus estudios y la herrería de su padre, donde ha aprendido lo más elemental de este oficio. Ha completado su formación de ingeniero agrónomo en la Universidad de Córdoba. Ha cursado un máster universitario de gestión y proyectos de plantas agroindustriales. Actualmente realiza estudios de doctorado en la Universidad de Córdoba. Con anterioridad ha publicado cuatro libros de poemas y su último libro, publicado por Europa Ediciones, se titula Brevedad Suasible. Y hoy tenemos el placer de entrevistar personalmente al autor que está conectado con nosotros. Hola Francisco, ¿qué tal? Hola, bien, gracias. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Si te parece, empezamos por presentar tu libro. ¿De qué va este poemario? Es un reflejo del amor correspondido, del amor adulto, del amor lleno de pasión y a la vez un amor lleno de voluntad honesta y amor con dirección, es decir, de respeto reflexivo. Vale. La primera curiosidad que me gustaría preguntarte es ¿por qué está cubierta, me imagino, relacionada con la temática del tiempo y por qué el título Brevedad Suasible? Sí, Brevedad Suasible es un adjetivo que significa que se deja aconsejar. Brevedad hace referencia referencia al tiempo, que siempre está presente en nuestras vidas. Brevedad Suasible hace referencia a las decisiones que se toman en un breve espacio de tiempo pero que trascienden en más tiempo, es decir, incluso a veces durante el resto de la vida. Por eso Brevedad Suasible hace referencia sobre todo al tiempo, al tiempo de las decisiones. Y siempre referencia al tiempo. ¿Cuánto has tardado en recoger estos poemas? ¿Han sido todo de un momento dado o los has recogido a lo largo de años? No, los recogí desde el año 19. Vale. ¿Y para ti qué significa escribir poesía? O sea, ¿qué te da en tu vida cotidiana? Pues es una vía de escape a la cotidiana edad, al día a día. Son reflexiones sobre mi vida pasada, sobre mi experiencia vital principalmente. Emociones que trascienden al día de hoy. ¿Y desde cuándo te puedes considerar un poeta? ¿Cuándo nació la pasión por la escritura? En primer lugar, mi pretensión al escribir es ser un sencillo aprendiz de poeta, que quiere hacer la narrativa de la belleza, donde se puede interpretar la memoria de cada soneto lleno de experiencia y emociones. Desde el año 19 es cuando yo especialmente empiezo a escribir con más asiduidad. Pero ya en el año 2000, cuando yo conocí a mi novia italiana, Lisa María, ya surgió en mí la vocación de escribir. ¿Qué te gustaría decirles para cerrar esta entrevista? ¿Qué te gustaría decirles a tus lectores, ahora que tienes la oportunidad de hacerlo personalmente? Sí. Bueno, mi pretensión es ser un poeta del amor, del amor correspondido, del amor lleno de pasión, del amor reflexivo, del amor con dirección. Es decir, un amor mutuo que trasciende a todo lo demás. Muchas gracias, Francisco, por tu mensaje maravilloso y sobre todo por aceptar nuestra entrevista hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Brevedad suasible es un poemario inédito que refleja la expresión más personal de su autor, Francisco Cárdenas Polonio, en su pretensión de trasladar al lector la percepción más directa del amor correspondido y de la pasión, aunque también versa sobre aspectos del desamor y de la distancia y se ocupa de temas tan diferentes pero tan actuales como la lucha de la mujer, en sus sonetos se encuentran también breves referencias a la belleza interior, reflexiones sobre la juventud, sobre el matrimonio en secreto, la trata de seres humanos, el destino y la guerra, el deseo y la pasión, la fragilidad de la naturaleza, la fe y Dios frente la adversidad, la atención a la persona mayor, la fuente de la inspiración y sobre la bondad, entre otros. El libro se encuentra ahora disponible en librerías y plataformas digitales. Es una publicación de Europa Ediciones.